La cantante brasileña Daniela Mercury será sin dudas la figura principal del Carnaval Brahma 2009 que se llevará a cabo este sábado en el Jockey Club Paraguayo. Daniela actuará por tercera vez en Paraguay y adelantó que aparte de sus temas tradicionales incluirá canciones relacionadas con el Carnaval. La artista brasileña comentó que en el próximo Carnaval cantará músicas tradicionales de Latinoamérica entre las que incluiría temas de artistas paraguayos. Sí, yo estoy pesquisando, estaba buscando libros y CDs para conocer un poco más de la música y algunas ropas también que puedan mezclar arriba del trío para mostrar. Ustedes tienen el Juan, Cancio y ya vi el Luis Alberto, del Paraná, pero quería conocer más profundamente para entender por qué Carnaval es una fiesta para bailar. Daniela no habló solo de su show, sino también hasta opinó sobre lo que espera del presidente norteamericano Barack Obama. Con mucho entusiasmo, Daniela hasta se pegó el lujo de enseñar las diferencias entre la samba de Bahía y la de Río de Janeiro. Escuchando al Carnaval. Un gorro